Este lunes se celebra el Día de la Salud Mental, fecha con la que buscan generar conciencia sobre la importancia de esta temática, considerándolo un elemento clave que busca tener en buen estado las psiquias. La salud mental la determinan los factores sociales, psicológicos y biológicos, por eso las alteraciones de la misma se pueden asociar a los cambios sociales rápidos, a las condiciones de trabajo estresantes, a la discriminación de género, a los modos de vida poco saludables, a los riesgos de violencia, a los descuidos de la salud física, entre otros. Las señales de tener problemas de salud mental son cambios en sus hábitos alimenticios o de sueño, aislarse de las personas y actividades que disfruta, sentirse con poca energía, sentirse vacío o como si nada le importara, tener dolores y molestias inexplicables, sentirse impotente o sin esperanza, fumar, beber en exceso o el inicio de la utilización de las drogas ilícitas, sentirse inusualmente confundido, olvidadizo, enojado, molesto, preocupado o asustado, tener cambios de humor severos que causan problemas en las relaciones e entre otros, consejos para ayudar a una persona con problemas de salud mental, escuchar y respetar las diversas formas que tienen de expresar sus sentimientos, acompañarlas a ellas y a sus familias, llamar a las personas por su nombre y no por la enfermedad que padecen, tener en cuenta que cualquiera de nosotros pueda atravesar por un padecimiento mental, instar a retomar las actividades habituales, estimular el contacto con los seres queridos, evitar el consumo de información negativa, prestar atención a los signos vitales, ante cualquier temor la frecuencia respiratoria se acelera, produciendo un incremento del ritmo cardíaco y del nivel de ansiedad, tomar conciencia de los síntomas va a permitir regularlos y gestionarlos de la mejor manera posible.